Buenas tardes, damos inicio a la sesión de la Comisión de Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Bueno, pues estamos en la quinta comisión de Ciudades Hermanas y vamos a la quinta sesión, pero la Comisión de Ciudades Hermanas y Migrantes y Ciudades Hermanas. Presidente Hermanas y Migrantes y Ciudades Hermanas y Migrantes y Ciudades Hermanas y Migrantes Presente Miguel Padre González Luis del Carmen Martín Franco Víctor Samuel de la Torre Hernández Presente María del Carmen Gallegos de la Mora José Ficó María Concepción Francisco Lucio Presente Tomamos la propuesta del orden del día y aprobación, en su caso aprobación, asunto relacionados con la imitación, la asistida del evento de la celebración de Ciudades Hermanas en Madison, en Wisconsin, 2019 y 27 de aterriz, el año en curso, puntos varios y en su caso aprobación, asunto. ¿Están de acuerdo con aprobación del orden del día? ¿Tienes que se informó? ¿Eres que se informó, presidenta? ¿Se informó, presidenta? Que se informó cuatro de seis Cuatro de seis, por lo largo del congreso Muchas gracias Ya acabaron el orden del día Bueno, el punto número tres es el asunto relacionado con la invitación para asistir al evento de la celebración de Ciudades Hermanas de Madison, Wisconsin, 2019 Que se celebrará el día 27 de aterriz del año en curso, el cual va a ser en Madison, como ya aquí lo dicen Aquí tenemos la invitación formal por parte de la ciudad hermana de Madison, que el evento será el 27 de aterriz del 2019, de 5 a 8 de la noche, va a ser en el colegio de Madison, aquí viene el domicilio y todo Decirles que en esta misma celebración estarán otras dos ciudades que tienen la hermana de Madison, que es una ciudad que se llama Arcatao, que es de El Salvador, otra que se llama Camagüe, que es de Cuba Y nosotros, bueno, de hecho van a ser varias, miren, yo pensé que a mí se habían dicho que nada más se me la hacía de Latinoamérica, pero estoy viendo que hay las dos, les voy a decir por países Va a haber gente de El Salvador, Alemania, Lituania, aquí padre Cuba, Camboya, tengo entendido que eso significa Camboya Y Italia, Japón y México, que aquí aparece nuestra ciudad, en donde dice Tepatitlán, México Decirles, pues miren, la verdad es que yo tenía entendido, a nosotros lo habían expuesto, que solamente iban a ser las tres ciudades de Latinoamérica, de América, perdón Donde incluía la de El Salvador, Cuba y México, y ahora teniendo la invitación, pues sabemos que son varias de las ciudades, según yo tengo entendido que ellos tienen 10 ciudades hermanas Voy a contarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y Etiopía Entonces yo creo que esas son las 10 ciudades hermanas que tienen hermandad con Madison Pues decirles que es un evento muy importante, ellos nos hicieron hincapié, que sí les gustaría que existieran En un inicio se habló que la presidenta de Nena de Anda, ella podía asistir, pero justamente el 27, se los comparto Ella me dice que se va a inaugurar el parque del peregrino, que está donde están las urgencias del IMSS Que ella le gustaría estar, porque aparte dice que ella ha sido colaboradora con los peregrinos durante 30 años Justamente ese día, que su familia se encarga de ahí, asistirlos con comida Y yo le he dado comentado, no sé si los del Carmen tú puedas No, yo me encantaba que tú vayas Yo no puedo asistir en Gochita Para ti Y yo le he comentado, salvo que ustedes sufrirle, si puede, pues, pues, yo te voy a contar Pero si necesitamos ya, déjenme decirles, si necesitamos o que ustedes lo piensen, a quién me gustaría asistir ¿Por qué necesitas pasar? Tengo entendido por sesión por el tema del viaje Decirles que ellos se encargarían, ellos nada más están a la espera de que yo les confirme quiénes asistirían Para, igual, si hay hotel, realmente nosotros no nos va a costar más que vuelo Hotel, traslado, todo, creo que ellos se encargarán Nada más, si están a la espera de que nosotros les confirmemos cuántas personas hacen asistir Y de qué manera lo vamos a manejar A ver, entonces, otra pregunta ¿De qué día, qué día es? O sea, cuándo... Solamente un día Pero sería un día, pues, se tiene que ir los días de 26, 28, 27 y 28 de la vez 28 de la vez Son dos días, nada más Que así, por ejemplo... ¿Tú también no estás acá? ¿Entonces, Víctor, sí va? Sí, ¿no? Ay, aparte, ¿sabes qué? Imagínense, yo, quienes tengan la oportunidad de ir Ver a tanta personalidad de Italia, de Etiopía La verdad es que es un enriquecimiento cultural Yo, si pudiendo... Sí, la verdad, sí, ojalá que sí pueda ser poquita ¿Cuándo creen que lo puedan definir? ¿Cuándo van a definirnos a la comisión? Eso me va a ver hoy porque tengo un evento en esos días, ¿no? Oye, me lo voy a comentar, pero de hecho ya venía preparado para decir sí o no, pero sí Sí, ah, perfecto, entonces su compañero Víctor dice que sí, para yo pasar con la Presidenta y exponerlo La verdad es que qué pablísimo, nomás por tu visita que tienes, pero imagínense que a mí me es interesante Con los tres países de América, ahora imagínense todos de Alemania, Italia Es de todos los continentes, si se dan cuenta, o sea, que aparte de todos los continentes Japón, no, pablísimo, la verdad es que... Sí, bueno, para esta comisión, en cuanto la regidora Conchita nos confirme Con mucho gusto los vuelvo a citar, para saber de qué manera lo vamos a manejar Y ya de ahí empezar a buscar los vuelos, para ver qué días se van Y yo poderles confirmar a la gente de Madison, quiénes van de Tepa Entonces, pasamos al punto número 4 El punto número 4 son puntos varios ¿Alguien trae el punto barrio, afuera en la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas? No Gracias Y después el número 5 es la clausura Y si es no... Las 15 con 55 minutos Damos por clausura la quinta sesión de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas Muchísimas gracias, eh Gracias Gracias